¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Paco Fitch Amigos, antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias por haberle dado click a este video Ustedes por el título del video ya saben de qué se trata La verdad es que se me hizo un producto bastante, bastante peculiar Y pues nada, lo vi y dije, tengo que hacerle un video Entonces, pues nada amigos, vamos a empezar a hacer un unboxing Vamos a ver qué contiene adentro y después vamos a hacer el review Les voy a decir cuánto cuesta, en dónde lo pueden adquirir Y evaluar si realmente funciona o no Además de que es un producto que te puede servir de colección Si eres coleccionista de coca, entonces este video es para ti Así que acompáñame a la mesa de unboxing Oigan, pues ya estamos aquí en la mesa de unboxing Y pues vean qué bonita es la caja Como pueden ver aquí está la marca Coca-Cola Nos dice que es un aparato para preparar hot dogs Y pues vean, es como un tostador donde puedes meter el pan y las salchichas al mismo tiempo Entonces eso además te puede ahorrar tiempo Ahora, después vamos a hacer el review para ver si es cierto Vamos a darle la vuelta, vamos a ver qué más nos dice Nos viene la marca, la marca de este producto es Nostalgia La verdad es que nunca la había escuchado Pero pues bueno, nos dice aquí lo mismo, ¿no? Que es un aparato para hacer hot dogs Es perritos calientes perfectos y deliciosos cada vez Vamos a ver si es cierto Se ve aquí claramente que es como un tostador Tu estas dos perros calientes tamaño normal Entonces puedes hacer dos hot dogs al mismo tiempo Entonces también eso está súper súper bien Tiene funciones de temporizador Entonces igual que un tostador Supongo que entre más tiempo, pues bueno, más va a tostar el pan Y dice, incluye mini lengüetas y jaula para perro caliente Para retirar fácilmente los perros calientes Ah, ok Debe tener algo ahí para jalar y no nos quememos a la hora de que ya esté el pan Vamos a darle la vuelta Listo, aquí pues lo mismo que al principio Te dice la marca, ¿no? Lo que es Y pues de este lado no viene la marca Nostalgia Nos aparece la colaboración con Coca-Cola Y nos dice exactamente lo mismo Entonces amigos, vamos a iniciar el unboxing Vamos a abrir el producto Y vamos a ver qué tiene Listo, ya tenemos aquí la navaja amigos Vamos a hacer un corte ligero aquí Vamos a abrirlo amigos Lo primero que nos encontramos es un cartón Esto lo vamos a hacer de un lado Encontramos claramente un instructivo Nos explica algunas cosas Lo que contiene y demás Pues bueno, esto después lo leeremos con calma Vean Nos aparece ya ahí el tostador de hot dogs Vamos a sacarlo Listo, así viene envuelto La verdad es que se ve lindo Vamos a ver, pues aquí está su cablecito Vean Vamos a romper la bolsa Vean qué bonito está Trae otro cartón De enfrente, pues bueno, trae la marca Brink Coca-Cola Enjoy that refreshing new feeling Vamos a darle la vuelta Aquí viene el baratito este Como para, pues, ponerlo a funcionar Para detenerlo Y sí, el relojito como un tostador de pan Normal Del otro lado Dice exactamente lo mismo Trae un código QR La verdad es que no sabemos De qué es este código QR En dado caso de que sea algo importante Lo vamos a blurear Pero bueno, si no Bueno, trae este código Y del otro lado Se ve así Y trae la marca Nostalgia Qué más tiene Por aquí tiene una etiqueta Y qué tenemos aquí Pues como unas marcas Como de calor Aquí va un pan Aquí va el otro pan Y aquí va la salchicha Entonces, pues nada amigos La verdad es que es un producto sencillo Vean Aquí es para sacar la salchicha La verdad es que se ve un poco pequeño Aquí vamos a poner los panes Se ve de una calidad No sé Lo siento como Como un poquito frágil La verdad No les voy a mentir Pero, pues bueno Vamos a probarlo Vamos a hacer unas tomas épicas De este producto Y después vamos a pasar Al review Para ver si realmente El producto funciona O no ¿Vale? Entonces, pues nada amigos Vamos a hacer unas tomas Y ahorita Continuamos con el video Oigan, pues ya vamos a hacer el review Vamos a ver si realmente funciona Y es lo que promete este producto Ya fuimos por las salchichas Y el pan Vamos a abrirlas Y vamos a meterlos al producto Y vamos a ver si realmente funciona O no Oigan, pues ya lo abrimos Vamos a poner las salchichas A ver que tal Oigan, pues lo que veo No sé si están o muy grandes las salchichas O muy pequeño Donde tenemos que introducirlas Pero bueno, a ver Vamos ahora a sacar el pan Que supongo que es así Según esto Así Entonces Aquí lo tenemos En el número uno Vamos a bajar la palanquita Vamos a ver si con uno Es suficiente O si no Vamos aumentando el reloj Entonces vamos a esperar un ratito Y nada Ahorita seguimos con el video Amigos Listo amigos Ya botó las salchichas Y el pan Y bueno Lo que me di cuenta Es que si bajan la palanca Si caben perfectamente Las salchichas Entonces Lo puse en el número uno Y vamos a ver Y vamos a ver Pues la verdad es que Lo sigo viendo igual Vamos a subirle a un número tres Vamos a bajar esto Para no esperar todo el video Y listo Oigan amigos Pues ya terminó Vean que bonito Se tostó el pan Y de este lado También Las salchichas Están bien No están quemadas Y están calientitas La verdad es que Ya se me antojaron Estos hot dog Y pues nada amigos Vamos a continuar Con este video Vamos a dar la conclusión A ver que tal Continuamos con el video amigos Oigan amigos Pues vamos a dar la conclusión De este producto La verdad es que Se me hizo sensacional Se me hizo un excelente producto Cumple completamente Su función Te sirve como tostador Pones los dos panes Las dos salchichas Y lo hace perfectamente Solo tienes que nivelar Bien el reloj Para que no se te queme el pan Ni las salchichas Además de la colaboración Con Coca-Cola Que se me hace Súper súper nostálgico Como la marca lo dice Nostalgia Entonces pues nada amigos Lo recomiendo perfectamente Además si eres coleccionista De productos Coca-Cola Este producto es para ti Me costó aproximadamente 450 pesos Yo lo compré en Walmart En la tienda de Walmart Iba caminando Literal en el prodoméstico Lo vi Dije voy a hacerle un video También lo venden en Amazon Lo vi ahí más caro Lo vi en 850 800 pesos aproximadamente Entonces pues bueno Si está más caro en Amazon Y pues nada amigos Muchísimas Muchísimas gracias Repito 100% recomendable este producto Pues nada amigos Muchísimas gracias Por haber visto este video No olviden darle like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les avise Cada que suba un video Recuerden también Que hacemos directos En Twitch Lunes y jueves De 7.30 a 9.30 de la noche Por aquí va a estar apareciendo Completamente el canal Y la página Para que También se los dejo En la descripción Para que le den click Y los mande Y me puedan ver Ahí podemos platicar Y tener una comunicación Más directa Y pues nada amigos Les agradezco nuevamente El haber visto el video Recuerden que yo soy Paco Fitch Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!